bienvenido una vez más a TINES FAMILY en el día de hoy vamos a limpiar esta fence que ves detrás de mí está bastante sucia la idea de esto es limpiarla para poder limpiar para poder pintarla en en otra ocasión pero la voy a pintar ya en uno de estos días ya que tengo bastante el día de descanso la voy a coger la voy a pintar puede ser que me tome puede ser que me tome mucho aquí son las nueve de la mañana me levanté temprano y ahí hice mi café te voy a enseñar voy a pararme detrás de la cámara para que puedan ver qué grande es esto todo esto todo esto todo esto todo esto y sigue por aquí así que pues que dios me ayude voy a poner la parte de limpiarla no lo voy a poner mucho porque es bastante grande y se van a cansar viendo este vídeo pero para que vean el proceso le voy a dar rapidito para que para que puedan ver cómo va el proceso además también te voy a enseñar la verdad te voy a enseñar como de sucio está esto un poco más cerca una vez más gracias por conectarse a TINES FAMILY te gracias por suscribirse si no se ha suscrito a nuestro canal suscríbase y una vez más muchas gracias bueno aquí está cómo está la el fence de sucio mira que sucio está esto por ejemplo mírate éste mira esta que asquerosa está eso es moho o hongo ahora ésta esta que está aquí es nueva y eso fue hecho hace como yo diría con algunos tres meses tres meses ahora te voy a enseñar te voy a enseñar una la parte del frente que yo pinté ayer también que la ve ayer la ve ayer vamos para allá bueno aquí está el fence ya limpiecito este me tardé bastante me tardé bastante lo que pasa es que el chorrito del perro se va a ser así y esta tabla es así obviamente me voy a tardar mucho este mi esposa dice que me tardé como algunas tres horas haciendo esto pero lo hice no sé cuánto tiempo me coja hacer todo esto hoy apenas son aquí son las mi celular dice que son las 10 y 40 de la mañana ok yo esto yo lo empecé ayer esto yo lo empecé ayer te voy a dejar unos clips que tomé con mi celular actualmente estoy grabando con mi GoPro te voy a dejar unos clips para que veas lo que hice ayer aquí está bueno esta es la parte de al frente del patio del fence que estoy pintando aquí este actualmente estoy filmando esto con otra cámara no pensaba filmar esta parte pero mira aquí como ven mira allá está limpio y aquí está sucia limpio sucia así está seguimos no sé si pueden ver bueno eso es caramba ahí está limpio sucia no sé si no se Bueno, yo voy a echarle un poquito de bleach a esta, a defensa porque esta para que me ayude a por lo menos sacarle esa, esa costra que tiene ese fence. Esta botellita, mano, se acaba en 10 segundos. Tengo que avistarte para atrás para adelante echándole esta cosita, pero esto me ayuda. Me voy a tardar una eternidad. Bueno, me voy ya. Aquí tengo la pistola. Le voy a dejar el tiempo en el mar. Me lo voy a poner rápido. A ver cuánto dura esta portería. Ya va por la mitad. Déjame mover la cámara. Se acabó. Dos minutos lleva firmando la cámara. Gente, una de las cosas que por qué me estoy tardando es porque mira, empecé en esta área, porque obviamente tengo sol y tengo todo este, todo esto, esta leña, estos palos aquí, que era de un palo que estaba aquí, que vieron en el video mío anterior del patio, del primer block de mi, del patio. Cuando yo les enseñé, yo estaba picando todo esto, todo eso estaba llenando de las ramas, de los branches de este palo, todo eso ahí estaba llenado de eso y ya por lo menos ya eso, eso ya, ya me deshice eso, pero aún tengo todo esto aquí, ¿me entiendes? Ahora, si me conoces y vives cerca de mí, te la puedo llevar, te la puedo llevar, pero voy a empezar con esta área primero. Voy a darle, voy a darle rapidito en esta sesión hasta que me dure la batería y te voy a firmar, pero no te voy a firmar todo porque obviamente te vas a aburrir conmigo aquí, pero aquí está la leche, la leche, el bleach, como ven, mira, el bleach ya está haciendo efecto, me está ayudando bastante aquí, aquí fue que empecé y ahora falta por ahí para abajo. Ahora vamos a darle. ¡Gracias! 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 Ahora lo que me paro aquí fue, miren lo que está pasando, ¿ves? Tengo que sacar arena de aquí para poder limpiar la parte de abajito. Tengo que sacar la arena de aquí para seguir y aquí también creo que lo voy a hacer. Acá yo no sé si voy a hacerlo porque mira, toda esa sesión de ahí igual, así que esto se va a quedar así, nada más voy a hacer esta sesión aquí porque lo que pasa es que cuando llueve, cuando llueve como este terreno es hacia arriba. Cuando veo, obviamente el agua viene de todo esto por aquí y baja por aquí. Y por aquí sigue para un... una charca que hay ahí abajo, un canal que hay ahí abajo de agua. Y por ahí yo no sé por dónde coger, pero... Este es el problema Kiki, que obviamente cuando llueve toda esta arena, toda esta arena se echa para acá. Se echa para acá. Y anyway, como quiera tengo que arreglarle esto. Porque la perrita se me está saliendo por aquí. Este... Para ver si puedo echar esta área para atrás para poder clavarla en este. Pero nada más llevo en esta ascensión aquí, nada más llevo tres horas. Aquí está el reloj. Y sigue corriendo, mirenlo aquí. Tres horitas. Ya saqué todo esto, como ves. Aquí no voy a perder mi tiempo en hacerlo. De verdad, porque me va a coger mucho tiempo. Y lo que voy a hacer es que voy a pintar de aquí para arriba. ¿Me entiendes? Porque esto yo lo quiero pintar. Ese va a hacer otro videíto. Este... Pero ya a ver, como estaba limpio aquí, me falta aquí. He cogido mucho tiempo porque soy solo yo, ¿me entiendes? Y yo voy a mí. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Esto también usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer. Lo que pasa es que tiene que estar en el tiempo. Y ser un poquito de... Tener un poquito de paciencia, ¿me entiendes? Porque no es fácil. Pero este... Ya ves, ahora lo que voy a hacer es que está roto ahí. Ahora sí puedo levantarla y moverla para acá. Porque aquí abajo está más abajo que... Más abajo que el otro. Puedo levantarla y moverla hacia acá para... Para adentro de la casa. Pero esta tierra que la saqué... La tierra que saqué de aquí... No la tiré. La usé para... Para otro lado que... Me hacía falta arena. O tierra. ¿Eh, señora? Aquí está. La usé para esto aquí. Aquí había un hoyo de madre. O sea, la tiré ahí y la empajaré. Lo parejé. Y también lo usé para aquí. Solo arena. Me sirvió para acá. Mire. De verdad que la diferencia es... Demasiada. Ya la terminé todo eso. Y la terminé por el otro lado. Bueno, ahí empecé... Acuérdate que ayer la empecé... Al otro lado. La terminé esta mañana. Me quedé como que por allí. Por esa área. Y ya terminé esta área. Lo que voy a hacer ahora... En vez de limpiar... Y hacer el spray... Lo que voy a hacer es que le voy a echar el spray, el bleach... A toda la verja alrededor. Porque esto me va a coger... Yo diría que algunos... Dos días más. Dos días más. Llevo. Vamos a buscar aquí... En el celular de cuánto llevo. Vamos a ponerme eso. Vamos a buscar aquí. Vamos a tener cuánto llevo aquí. En esta área nada más. Sin cortarlo de ahí. Aquí está. Cuatro horas... Y treinta y ocho minutos. Ya terminé. Y esto es lo que hay ahí. Puro gusano. Eso es lo que se ve. En todo el spray. Ya terminé. El próximo paso es... Voy a... Pasar el spray. Un bleach. Un degreaser. A todo esto. No sé si mañana puedo seguir. Este... No sé si mañana puedo seguir. Este... No sé si mañana puedo seguir. Te vas a reír. Yo dije. Que iba a coger. Iba a sprayar todo eso. Con bleach. Bien que es. Lo que dice. Fue que me puse a limpiar esta área. Porque de verdad. Quiero terminar. Quiero terminar ya más. Estoy cansado. Estoy ansioso ya. De pintar la... Defensa este. Este... Pero... Nada. Aquí los dedos. Casi como ven. Estoy asqueroso. 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 Ve a ver si esta... Esta ropa me la quito. Y cuando tengo un proche de wash. Esta limpia. Esta es la misma ropa que voy a usar. Porque no voy a seguir ensuciando. Obviamente. Estoy trabajando en la... En el... En el... En el... En el rayal de mi casa. No me voy a poner una corbata ni... Ni un traje. Nada. Nada por el estilo. Pero de verdad. Gracias. Gracias por verlo en el día de hoy. Si no se ha suscrito a mi canal. Y suscríbase. Este... Teenage Family. Gracias. Dale like. Si te gustó. Este... La cosa es... Tú... Haz las cosas tú mismo. Haz las cosas tú mismo. Y este... Nada. Suscríbase. Y nos vemos en esto. Vean. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Puis ten nearest con los de laотоabesía. P estamos haciendo grifo. Con bendecido Сейчас ein death. Chico. Un saludo. Chico. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.